El vicepresidente y consejero de Industria, Comercio y Artesanía del Cabilo de Gran Canaria, Juan Domínguez, junto a Carolina León, concejal del Distrito Puerto Canteras, Exit Damaso de la Federación de Empresarios Puerto Canteras, han presentado el programa de la primera edición del Santa Catalina Shopping Day, que se celebrará entre las 17 y 24 horas el próximo viernes 31 de agosto. Domínguez explica que Shopping Day Santa Catalina es el resultado de conjugar cinco líneas de actividades durante un día en el Centro de Referencia de Cultura, Comercio, Moda, Infancia y Gastronomía, conformando un programa con casi 50 actividades realizadas en un intervalo de solo seis horas. Buenos días a todos y a todas los medios. Gracias por asistir a esta rueda de prensa para presentarles el Santa Catalina Shopping Day, un evento que desde la Consejería de Comercio del Cabildo de Gran Canaria, en colaboración con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de su concejala de distrito, doña Carolina León, que me acompaña en esta rueda de prensa, y por supuesto con la colaboración y la aportación fundamental de los empresarios de la zona, a través de la Federación de Empresarios Puerto Canteras, hoy representada aquí a través de su gerente, don Alexis Damaso, pues le vamos a presentar este evento, este Shopping Day, que en el marco de un conjunto de actividades más amplias, el próximo 30 de agosto va a tener lugar en esa zona comercial, turística, social, tan activa como es la zona de Santa Catalina hasta Cantera. Con este evento replicamos el modelo de funcionamiento y de organización que con gran éxito se han hecho en otras partes de la ciudad, también en áreas comerciales fundamentalmente, y cómo no hacerlo en esta zona de Puerto Cantera, Santa Catalina, en el área comercial de Santa Catalina, con el modelo de participación público-privada, y dentro del ámbito público desde luego con la aportación de las distintas administraciones, el ayuntamiento, como no podía ser de otra manera, con este cabildo insular, para encontrar todas las sinergias y repetir las fórmulas de éxito que hemos tenido en otras partes de la ciudad. En blanco, donde lo cultural, el ocio, lo comercial, lo artístico, se conjuguen para generar, como digo, un conjunto de actividades que dinamicen la actividad social y comercial de la zona. Hemos hablado de otros eventos en otras zonas, pero esta nace con perfil propio, con características propias que vamos a comentarles sucintamente. Como digo, en esta edición, que va a tener lugar el 31 de agosto exactamente, por lo tanto, cerrando este caluroso mes de agosto y en las puertas del mes de septiembre, tendrá lugar desde las 5 de la tarde y hasta las 12 de la noche, con una jornada dividida en actividades desde las 5 hasta las 7 de la tarde para el público familiar e infantil, y luego desde las 7 hasta las 12 de la noche con una noche abierta, como digo, con conciertos, con actividades culturales. Y yo subrayaría, ahora lo repasaremos un poco, precisamente ese perfil multicultural tan propio de la zona de Puerto y Santa Catalina, tan identificativa de esta zona, que en el marco de este evento se pone en valor como uno de sus principales atractivos con, como veremos, actividades de colectivos culturales venidos de distintas partes del mundo y que tienen ya participación tanto comercial como en la propia uso residencial de la zona. Queremos que esta primera edición sea un hito en este espacio, por lo tanto, emblemático, con un perfil claramente de dinamización comercial, pero además, por ser Santa Catalina, un punto de encuentro de todos los Gran Canario, especialmente de los que viven en esta capital. La dinamización económica siempre se genera por dos motivos principales, por la implicación de todos los actores públicos y privados, pero, por supuesto, por la calidad de las actividades que se desarrollan. Y veremos que la calidad y la organización de las propuestas que se van a presentar en este evento, pues, ameritan el éxito que estamos seguros que va a tener. Estamos hablando de más de 50 actividades repartidas en la zona desde Santa Catalina hasta Canteras y todos los aledaños de las calles Nicolás Estebanez, Doctor Miguel Rosas y la propia calle Ripoche como eje central, además de Luis Morote, en un intervalo de seis horas con la participación ya confirmada de más de 200 establecimientos y que, como decía antes, van a ir destinadas a todas las edades, a todos los públicos. Mencioné los horarios diferenciados de 5 a 7 de la tarde y luego hasta 12 de la noche en la noche comercial abierta. Se van a incorporar en esta dinámica de puertas abiertas los museos y áreas culturales de la zona. Habrá talleres de cometas, manualidades, exposiciones, talleres de cultura. La cultura, por tanto, va a estar presente como elemento dinamizador en esta jornada. Habrá en Secretario de Artiles talleres de pintura, talleres de tatuajes, actividades con sorpresas para los más pequeños y otras también del ámbito cultural como puede ser la estampación de camisetas, juegos tradicionales, etc. Para los adultos habrá eventos, actividades del tipo como maquillaje corporal de verano, exhibiciones de motos Harley-Davidson y de prácticas deportivas de Aladelta. Habrá, como decía, apertura de los centros culturales de la zona, el Museo Elder, el Centro de Arte de la Regenta y, por supuesto, la organización enmarcando todo esto del Cinema Food otro año más en la zona de Santa Catalina. Exposiciones de pintura, jóvenes artistas, música como ingrediente fundamental de dinamización donde encontraremos actuaciones en vivo de distintos géneros desde el rock al pop, melódica, DJs, es decir, para todos los gustos, la danza, pero como decía antes, la participación muy activa de comunidades como la japonesa, la coreana o la hindú que van a ser muestras de distintos formatos de sus tradiciones y de su cultura que van a enriquecer aún más, si cabe, todas estas actividades. Esta celebración estará centrada, esta primera edición, en el espacio del Parque Santa Catalina, Secretario Artiles, Es que van a ver el día del Shopping Day Santa Catalina, así que yo no me voy a detener en eso, sino lo que voy a decir en primer lugar es que quiero agradecer a la Federación de Empresarios del Puerto su implicación y esta iniciativa fantástica que va a ayudar muchísimo a esta zona de la ciudad para que se reactive el comercio, para que se reactive la economía y para que se ofrezca a la ciudadanía todas aquellas riquezas de las que dispone esta zona de la ciudad. Asimismo, también agradecer a las instituciones como es el Cabildo por su implicación y por su colaboración y aportación porque sin ellos tampoco seríamos capaces de llevar a cabo este evento con eficacia. Sí es cierto que tenemos que apostar por la zona del puerto porque la zona del puerto, al ser la zona turística de la ciudad, la zona principal turística, tenemos que enseñar cuáles son las riquezas y cuáles son las potencialidades de esta zona. Asimismo, la zona comercial del puerto es una zona comercial alternativa, una zona comercial distinta y por tanto tenemos que ir en ese camino y tenemos que mostrar esa alternatividad que tiene esta zona. Pues yo creo que esta iniciativa es una iniciativa fantástica que va a ayudar mucho a mostrar pues toda la oferta cultural, toda la oferta comercial y de ocio que tiene esta zona y como es la zona Santa Catalina con ese carácter multicultural y tenemos que sacarle partido a todas estas características. Así que, bueno, agradecerles a todos la iniciativa, el apoyo, la colaboración y queremos apostar por esta iniciativa y que sea un evento anual que se produzca cada año y además que abarquemos más zonas de este distrito puerto y colocarlo en el lugar que se merece. Así que vamos a apostar por la zona comercial Puerto Canteras como zona alternativa de comercio y por su carácter multicultural tenemos que, bueno, hacer una exposición de todas las riquezas que tenemos y en ese sentido vamos a seguir trabajando y seguro que va a salir fantásticamente bien. Muchísimas gracias, don Juan. Buenos días a todos. Mi nombre es Alexis D'Amaso y voy a hablar en representación de la Federación Puerto Cantera. ¿Qué decir? Que no hayan dicho ya pues ellos, ¿no? El Shopping Day acoge un iniciativo que pretende que la zona comercial abierta destaque pues un espectáculo lúdico, cultural y de compras con más de 50 actividades diferentes y ha tenido una gran aceptación porque más de 200 comercios pues están interesados en participar en ella en una veintena de espacios diferentes, ¿no? Que también es importante. El Shopping Day tiene como objetivo fundamental como ya se ha dicho pues el fomento de la cultura la dinamización comercial la creación de nuevos focos de atracción para el turismo activo y como no para las personas que que residen dentro de la zona que también a veces un poco no saben dónde ir en su zona cercana donde viven no tienen un sitio de recreo con actividades para poder disfrutar de ello y el propósito común es revalorizar y revitalizar la zona comercial abierta de Santa Catalina. Las calles de la zona comercial Santa Catalina contarán también con una muestra de arte joven en sus calles. Se convocará el primer concurso de maquillaje corporal de verano de las Palmas de Gran Canaria cuyos participantes tendrán de tiempo entre las 17 y 22 horas para poder realizar sus creaciones que se situarán en los principales espacios de la zona Santa Catalina. El público podrá votarlas que considere mejores creaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!